Hola, ¿qué tal? Soy Federico Aura y el día de hoy quiero hablarte de mi amigo, socio y colega Eduardo Aranda. Bueno, pues déjame te comento una cuestión muy interesante de Eduardo Aranda. Sucede que yo conozco de hace ya un par de años a Eduardo y dentro de sus muchas habilidades tenía un breve o leve conocimiento, superficial sobre todo, de que él conocía de lo que es videos, de lo que es edición multimedia principalmente. Pero déjame te digo que Eduardo me ha sorprendido gratamente, me ha impactado, creo que esa es la palabra, del nivel de profesionalidad que está manejando, de conocimientos que tiene para lo que es edición multimedia. Honestamente yo no tenía idea de lo que sabía hacer, de lo que había hecho, de algunos trabajos que él también le habían encargado, pero sobre todo no sabía que podía también enseñar, o que estaba dispuesto a enseñar precisamente todos sus conocimientos y de la manera en la que lo está haciendo. Y me refiero precisamente a lo que es el club de edición multimedia. Cuando conocí lo que hay dentro de lo que es el club de edición multimedia, como te repito me quedé impactado porque estás, o vas a, si decides ingresar al club de edición multimedia, lo cual evidentemente te recomiendo, vas a aprender a utilizar, explotar lo que son las herramientas más avanzadas para lo que es edición multimedia. Esto es interesante o importante porque definitivamente la edición multimedia es una de las habilidades más importantes que, si a ti te interesa el marketing, no solamente el nicho del marketing en internet, sino prácticamente cualquier nicho, y específicamente si te interesa a ti, para tus propios productos, productos como afiliado, o, y más interesante aún, si quieres aprender a vender o ofrecer estos servicios para terceros, todo lo que vas a aprender en lo que es el club de edición multimedia, precisamente, te va a ayudar a lograr todo eso. Te comento esto porque creo que tú has visto la importancia que tiene precisamente el que el video esté presente prácticamente en cualquier tipo de ofertas. Tú lo sabes, todos, o bueno, todos intentamos, o muchos queremos utilizar lo que es el video para nuestras ofertas, para nuestras promociones. Yo soy un amante precisamente de lo que es el video, no lo manejo de la manera tan profesional como Eduardo te va a enseñar a hacerlo en su club de edición multimedia. Sin embargo, estoy más que convencido que el video y la edición multimedia son, es una habilidad que llegó para quedarse y que tiene un amplio, amplio futuro. Así que, te recomiendo ampliamente lo que es el club de edición multimedia, en verdad, vas a poder explotarlo al máximo, en tanto para tus propios productos y también, ¿por qué no?, empezar tú mismo o tú misma a tener un negocio de edición multimedia que puedas vender por internet o a los mercados locales, a los negocios locales, precisamente en tu ciudad. Bueno, entonces espero verte dentro de lo que es el club de edición multimedia de Eduardo Aranda, y nos vemos próximamente en otro video.